Ante más de 100 personas que habitan la colonia Mezquites de la Delegación Municipal de Cabo San Lucas, las autoridades del Gobierno Municipal dieron a conocer que se han girado instrucciones para que den inicio los trabajos de introducción de líneas y postes para la electrificación de la colonia, misma que tendrá una inversión federal de 17 millones de pesos. A nombre de los vecinos, el señor Ricardo Mendoza, representante de la agrupación Antorcha Campesina, manifestó su beneplácito ante la noticia, toda vez que el servicio de energía eléctrica está necesario más en esta temporada de calor. Es muy importante aquí como ve para todas las familias, los vecinos aquí de Mezquites y Altos de Miranda, ya que con la presencia encabezado por el primer edil, el alcalde Oscar Lex y los diferentes funcionarios de las diferentes áreas, escuchamos ya de viva voz el compromiso del proyecto de electrificación que desde hace muchos años los vecinos, el comité de vecinos, las familias estuvieron tratando de ser atendidos y que no había justicia en materia de servicios. Hoy escuchamos de viva voz de las autoridades que se van a destinar cerca de 17 millones de pesos en una primera etapa, ya que como pueden observar, esta etapa está creciendo y se trata de tener una colonia que tenga progreso, que esté bien ordenada. En su intervención, el director general de Desarrollo, Cuauhtémoc Carmona, manifestó que en los próximos días habrán de iniciar las obras de lo que será el proyecto de electrificación para la colonia, con lo cual se verán beneficiadas miles de familias. Aunado al anterior, se están girando instrucciones para atender de manera paralela las necesidades, de los vecinos en materia de transporte, agua potable y servicios públicos. Con la Comisión Federal para definir exactamente la ruta por donde va a pasar la línea, que van a ser aproximadamente 4 kilómetros, beneficiando a más de mil familias, con una inversión aproximadamente de 17 millones de pesos. Estamos esperando nada más unas especificaciones técnicas y estaremos, yo creo que arrancando la obra la última semana de Augusto, 1 de septiembre. ¿Concluye? Tres meses, tiene que estar ocupada la última de noviembre, 1 de diciembre. Posterior a este anuncio, se apoyó a las familias ahí reunidas de Tinacos para el almacenamiento del agua potable y se comprometió en volver la semana próxima a supervisar el suministro equitativo a través de pipas del organismo operador del agua potable.